Hola a todos, soy DonPJC y esto es Call of Duty Black Ops 2 Y bueno, hacía muchísimo tiempo que no jugaba y hacía muchísimo tiempo que no empezaba una partida Y bueno, vamos a jugar en este mapa que, bueno, yo los nombro la verdad es que muy mal, se me da fatal Y vamos a ver que tal se me da esta partida después de hace muchísimo tiempo He jugado dos partidas más tarde, pero bueno, en B todavía no hay nadie Y vamos a ver, vale, 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 muy bien, mi puntería como veis es espectacular Pero bueno, vamos a ver, aquí ya hay jaleo He visto aquí a uno, he visto aquí a uno Sí, vale, como hay Bueno, tengo lo del pirateo Así que a ver si me sirve Y creo que la tengo, sí, la tengo con silenciador Vale, me vuelvo loco, me vuelvo loco A ver, aquí dispara, muy bien A por C, he visto ahí a uno, muere, muere Vale, muy bien La puntería mía, como ya digo, no sé cuántas veces lo he dicho ya Pero es espectacular Así que ahora vamos a proteger C Y bueno, a ver si viene ya mi cajita Cajita Por ahí parece que va a venir uno, pero no viene Y tenemos aquí una cosa rara Vale, UAV, eh, muy bien ¿Lo veis? Sí, soy un crack, soy un crack Aquí suena la alarma, eh En fin, vamos a ver, me da miedo salir, eh A ver, a ver Bien Una, dos, y Una, dos, y Vale Vale, 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 vale No hay nadie en B, no hay nadie en B No hay nadie en B Muy bien A ver Estoy quedando el símbolo y se unen Símbolo y se unen Eh Bueno, 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 bueno Vale, ahí está Vale, y me matan por detrás Y me matan por detrás Y me matan por detrás Voy a poner torreta Me voy a... Eh, y ese Está ciego, ¿no? Vale, aquí Eh, lo ve Hay algunas veces que tengo buena puntería Y otras veces que tengo mala puntería También es que, como ya he dicho Hace tela de tiempo que no juego Y cuando digo tela es que hace muchísimo Muchísimo tiempo Así que vamos a ir a por la torreta Y la vamos a colocar Un poco Mejor Mejor No, a ver Aquí centradita más o menos Eh, sí, ¿no? O no A lo mejor No, mejor no Creo yo Creo yo que mejor arriba Mejor, ¿eh? Eh, bueno Y bueno, la clave para hacer más o menos Bueno O no sé O tener Unas cuantas bajas Pues es Mirar el mapa La verdad Yo os recomiendo que miréis el mapa Y nada Y podréis hacer Buenas partillas Aquí la verdad es que parece Que no campean mucha gente Aunque ya me han estropeado la torreta Pero bueno Estupendo Lo he puesto Pero lo de la bomba O el misil O lo que sea Ya hay uno Vale Habéis visto que la puntería al principio Un poco irregular Pero después ya Se conseguen Bueno El segundo No sé si me lo ha cargado ¿No? En fin Uff Nervios, nervios Eso sí Una cosa que hace Es como Como es muy frenético A ver si me dejan tranquilito Como es muy frenético Pues Pues pone nervioso La verdad Allí ve a uno Al final A ver Vamos aquí Cuidadito Eh, eh, eh Vale Ha muerto Y vamos a poner Torreta Aquí Aquí Estupendo Vale Eh, eh Vale Se va a cargar la torreta Sí Ponemos A Ponemos A Ponemos A Y tiro paquete Eh, eh, eh Vale Allí veo que hay gente Que va a venir El paquete va a venir El paquete va a venir Bueno, tío En serio Me van a quitar Lo que he conseguido Que es una Un inhibidor No, es un No sé lo que es No sé cómo se llama Un CubeSat No, CubeSat No Eh Pero a ver El lío Ja, ja Pollo Es un Me lo van a coger Yo lo sé Pero bueno A ver Vale Estupendo Buen rendimiento Prepárenme para la siguiente ronda Muy bien Camarate Bueno Pues 31-4 La verdad Que Que bien, ¿no? Así que Segunda ronda Así que Vámonos 1200 puntillos Ya hemos descansado Mira que rápido A partir de en pisa Sí, sí Yo aseguro Tú aseguras Yo aseguro Muy bien Vámonos 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 AP Vámonos AP Eh He visto a la derecha Alguien Y por ahí también Eh Val muerto Eh Muerto también Vale Muy bien Eh Perfecto Lo ves Hay algunas Sé que O sea Que mis disparos Son buenos Si Si juego un poquito más Porque yo creo que Bueno, sí A lo mejor juego un poquito más Después de esta partida Pero No sé Vamos a cambiar la toqueta Que no me gusta nada Ahí Vamos a ponerla Ahí Atrás No sé Yo creo que me voy a echar Una partida más Así que Bueno Eh Pero Ostras tío Por detrás En serio ¿Lo ves? Eso ya es lo que ya no me gusta Los camperos Pues Hacen que no Que no me echo otra partida Por eso abandoné Vamos a pillar el paquetito Antes de que alguien lo pique Bueno tío Estoy ciego chavales Estoy ciego Pero que muy ciego Vale Vamos ahí Eh Estupendo Ahí Tenéis Una demostración De mi tontería Vale Mira Allí hay uno Perfecto Vale Lo sabía que me iban a matar Lo sabía Bueno Ahí tenemos un avión Por ahí A ver ¿Dónde estás? Abogado Abogado Ahí está Vale No lo va a pillar No va a dar tiempo Tengo puesto lo del pirateo Como veis Pero es que no va No va a dar tiempo Aquí creo Muy bien Muy bien Mi puntería es excelente Pero creo que se la voy a dar Con queso A ver Aparece 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 Ese Muy bien Muy bien Eh Vale Perfecto Ha fallado Y por aquí Por aquí Por aquí Va a venir Muy bien Apunto Me mata No sé Por qué Tengo la manía De agacharme Eh Supuestamente Aquí Lo que hay que hacer Saltar ¿No? Lo que sé Los tendidos Que juegan ¿No? Y si sacan 51 Y tal Pues Supuestamente Es mejor Saltar Que A ver Si mato A ese Lo he visto ¿Vale? Lo he visto Pero no sé Me estaba haciendo El topón No sé Creía Vale Estupendo ¿Quién me ha matado? Muy bien Muy bien Eh Normalmente No veo Las muertes Porque sé De dónde vienen ¿Vale? Hay algunas veces Que no sé De dónde vienen Y entonces Pues las veo Pero es que Es que vaya Es que vaya 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 Bueno Tú mueres Eh No No muero Pero 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 bueno Que no ha muerto Chaval No ha muerto Da un panini Eh Eso me pasa Muchísimas veces Eh Mira qué suerte Ahora Eso me pasa Muchísimas veces De que Bueno Le pego Una ráfaga Y creo que va a morir Porque Debería haber muerto Y no ¿Por qué? Porque a lo mejor Eh Lag Lag Se llama lag Y ya está Aunque Eh Aunque parezca Que no haya La Muy bien Lo he visto ¿Vale? Lo he visto Pero he dicho ¿Para qué le voy a apuntar? Si en el tiempo que apunto Me va a matar Mejor ya Sigo apuntando Y voy a matar a este Vale Vale Por lo menos Me lo he encargado No sé Cómo no me va a matar El pobre Pero bueno Vamos a sumarnos Con Delicadeza Eh Increíble No hay nadie Tiramos Para adelante Tiramos Para adelante Tiramos Para adelante Y Bueno Eh No hay nadie Eh Nada Da igual Eh Oh Oh Mira Van a venir por ahí Un momentito No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a mirar Ahora Eh 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 No lo veo No lo veo Vale Ahí está Una, dos Y Bueno Ni a uno Ni a otro Asistencia Pero vamos A ver Está por aquí A la derecha Está por aquí Eh Oh Chaval De lo que me he librado Estaba Ahora mismo Justo detrás mía No sé si lo habéis visto Si no Echadle el vídeo Para atrás Y veréis El franco Porque además Tiene un franco Vaya baja Que han hecho Vaya baja En fin Creo que hemos ganado Y espero que os haya gustado Como siempre Y Y nada Hasta más fe Ah Dios Y Ah Eh La puntuación Je Si no ¡Suscríbete al canal!